Nuestra presencia hoy aquí es justamente intercambiar con los compañeros que en el Cantón Puerto López lideran todo el proceso de capacitación, de preparación de los recursos humanos, del talento humano del territorio. Hemos tenido el placer de intercambiar con la doctora Lourdes Peralta y nos ha abierto las puertas para exponer cuáles son nuestros programas. En este sentido, en particular, me voy a referir a la maestría en gestión de empresas turísticas. Esta maestría está direccionada a todos aquellos profesionales interesados en abordar, transformar el territorio desde una mirada turística. En este sentido, nuestra maestría se estructura en varios semestres, en este caso cuatro semestres. En los dos primeros se exponen asignaturas básicas y en los dos siguientes se exponen aquellos aspectos que tienen que ver ya con la profesionalización del especialista. En materia de receptar al visitante, por lo tanto, cómo éste va a desarrollar su transportación, qué debe hacer para permanecer en el territorio y cómo va a sentirse atendido desde el punto de vista del alojamiento y la restauración. Y finalmente, atender todas sus motivaciones y satisfacciones para que regrese nuevamente al destino. Ya, este es un punto que es importante. Si logramos complementar el grupo de profesionales acá en el Cantón, se puede abrir un paralelo. Y si no se complementa este grupo, tendrá que ir hasta la ciudad de Manta. ¿Es así o no? Sí, es así. Estamos mediando justamente para intercambiar criterios, opiniones. Y si tenemos una cantidad de estudiantes que exceda al número de 35, que esté alrededor de esta cantidad, pues podremos habilitar un espacio en el que nuestros profesionales, profesores, vendrían hasta el territorio a impartir los diferentes módulos. Bueno, agradecemos mucho. Esperemos el eco en todo caso. A mí vista la gran necesidad de profesionales que necesitamos en Puerto López y también por las bondades turísticas que tiene el Cantón. Es necesario. Sí. Debo aclarar algo. Nuestras maestrías están direccionadas, tanto la de gestión de empresas turísticas, como la de hospitalidad y hotelería, mención, gestión hotelera, están direccionadas a todos los profesionales del territorio. No solamente aquellos que han sido formados en el ámbito turístico. Un profesional ingeniero en agroindustria tiene una finca y desea invertir en ella y desarrollar un complejo turístico, ahora tiene la posibilidad de prepararse para poder enfrentar este reto. Muchas gracias. En todo caso, la invitación está formulada para el Cantón Puerto López, en este caso. Sí, para el Cantón Puerto López, para todos los cantones que colinden con el Cantón Puerto López y para todos aquellos profesionales que escuchen esta noticia y tengan interés en participar en nuestro programa. Nuestras puertas están abiertas para ello. Debemos aclarar que nuestras actividades se desarrollarán los lunes, martes y miércoles, en el horario de las 17 horas hasta las 22 horas y media de la noche. Justamente esta programación ha sido elaborada con el objetivo de que todos aquellos profesionales que participan en la actividad turística tengan una menos carga desde el punto de vista de su jornada laboral. En tanto, los viernes, sábado y domingo van a tener una mayor demanda para la prestación de servicios. Por lo tanto, ese ha sido nuestro objetivo y están abiertas estas posibilidades. Gracias. ¡Gracias!